Aunque conmigo se has tan callado Aunque te olvides de mi cumpleaños Aunque ignores cuando te hablo Así me gustas tú Tú me gustas por diferente Porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente Te doy todo mi corazón Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Me gustas tú, tú, tú Así me gustas tú Te quiero así tal como eres Y así también me quieres tú Aunque tu origen sea un terremoto Aunque te enojes casi por todo Aunque tus celos brinquen un poco Así me gustas tú Aunque tus chistes sean los peores Aunque en momentos casi te odien Aunque te duermas en mis reuniones Así me gustas tú, 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 tú Así también soy yo Ya siento el boom, quiero perderme entre tus besos y miradas Y si algún día me extrañas, tú solo llamo Y en un segundo llego pa' robarte el alma Te miro y siento el boom, boom, ya siento el boom, boom Quiero que sepas desde ahora que me encantas Aproveché el momento y vamos menos Quiero ser dueño de todas estas mañanas No me gustas por diferente, porque así también soy yo Y aunque nos critique la gente, le doy todo mi corazón Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Me gustas tú, 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 así me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me quieres tú Te quiero así tal como eres, y así también me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me gustas tú Te quiero así tal como eres, y así también me gustas tú